El tic-tac hacia las terceras elecciones generales sigue en marcha, sin que de momento se vea un posible acuerdo en el horizonte que ponga fin al bloqueo. Las urnas acentuarían las tendencias que ya se vieron el 26 de junio, pero apenas servirían para cambiar el panorama, ya que la división se mantendría y existirían prácticamente las mismas dificultades para formar gobierno. El sondeo de Metroscopia pone el acento en el grado de desánimo en los ciudadanos que se convertiría hoy, de celebrarse nuevas elecciones, en un nivel de abstención nunca registrado en la historia democrática de España. Solo un 63% de los votantes acudiría de nuevo a las urnas. El presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha subrayado este lunes que solo impulsará el referéndum, al que ha evitado adjetivar como unilateral si es factible y su resultado es vinculante, mientras que, si este no fuera el caso, convocaría elecciones constituyentes para septiembre. Puigdemont ha dejado claro que todos los pasos y modificaciones en la hoja de ruta soberanista se deben decidir conjuntamente con los 72 diputados independentistas, incluyendo a Juntos por el Sí y la CUP. Luis de Guindos ha defendido que el exministro José Manuel Soria era el candidato más idóneo de los 10 que se presentaron al puesto de director ejecutivo del Banco Mundial, ante una oposición que ha pedido su dimisión por las, literalmente, mentiras que han rodeado el proceso. El caso Soria ha centrado la atención en los últimos días, pero no es el único, ya que hemos asistido a una semana intensa en el apartado Dimisiones y Tribunales. Pues vamos ahora sí, compañeros, con esas encuestas, empezando por el barómetro de Gantz de 3 para ABC, el Partido Popular. Según esta encuesta, sumaría 142 escaños en otras elecciones con la misma división. Aquí es donde asistimos a una variación con respecto a los sondeos precedentes, a los que analizábamos las dos semanas anteriores y que, al menos, parte de ellos sí daban una clara ventaja del Partido Popular junto a Ciudadanos suficiente para obtener esa mayoría absoluta. En este caso, y les estamos mostrando en imagen, el sondeo en comparativa con las elecciones generales primeras del 20 de diciembre y las segundas del 26 de junio. En porcentajes, pues ahí están viendo los cuatro principales partidos, cómo resultaron de esos sondeos y comparando con la encuesta de Gat 3. Entonces, fijaos, compañeros, y ahora nuestro politólogo seguro que pone el acento en la importancia que tiene dentro de este panorama una pequeñísima variación, sobre todo en partidos, bueno, centrales, pero también en un primero y un tercero puede dar una mayoría absoluta o quitarla. Pero, si os parece, vamos a adelantar la siguiente encuesta que también les vamos a mostrar en imagen y así con todos los datos hacemos una estimación más aproximada. Claro que ahora son augurios y aventurarse muchísimo, ninguna ha acertado lo más mínimo en los comicios anteriores. Ahí tiene la encuesta de Metroscopia para el país que ha sido efectuada, publicada en este caso el 13 de septiembre y que daría el siguiente resultado. Partido Popular obtendría en porcentaje de votos el 34,80%, Partido Socialista 21,30%, Unidos Podemos 21,10%, Ciudadanos se quedaría con el 12% y el resto de los partidos ya se tendrían que repartir el resto, el 10,80%. Aquí volvemos a lo mismo, Jesús, 10,80% pero que sumado en partidos, bueno, alternativas imposibles, ¿no? Como mucho, pues bueno, yo habitualmente sí digo cuando hay una serie histórica más o menos intentar entrever una tendencia, porque lógicamente la muestra puede variar algo y demás, pero es una tendencia. La tendencia del Partido Popular de su vida parece que se ha frenado, porque nueve décimas arriba o abajo casi se lo come el margen de error, es más, es un elemento interpretativo. La capacidad descriptiva de qué está pensando el electorado es baja, por lo tanto en las encuestas también hay un componente de justo lo contrario, no es intentar interpretar el electorado, sino también intentar lanzar una idea de por dónde puede ir el electorado. Hay un fenómeno sociológico que es el efecto bola de nieve, que es una tendencia en castellano sería dónde va la gente, dónde va Vicente, ¿no? Esa tendencia bola de nieve que es de alguna manera ajustarse al tema de dónde van las mayorías, pero las mayorías están dispersas ahora mismo, por lo tanto la tendencia es a que se manifieste algo muy similar. Si el Partido Popular sube, pero sociológicamente se acosta de su aliado natural que es Ciudadanos, pues de alguna manera no le sirve de nada, porque no va a sumar a la gobernabilidad, que es el objetivo último de un sistema electoral. Sin embargo, si hemos conseguido, perdón Antonio, y ahora sí ya os doy paso para que podáis comentar las respuestas a todas las preguntas, porque no solamente se ha formulado con respecto a la intención de votos, sino en cuanto a un tema en el que en esta ocasión sí hemos encontrado una mayoría más que relevante, y es que un 58% de los electores ha señalado que a los líderes como los responsables de esta falta de acuerdo, y por supuesto la mayoría de los españoles rechazaría la celebración de unas terceras elecciones. Tanto es así que de tener que celebrarse se esperaría una abstención que batiría récord en la democracia actual de nuestro país. Esto es preocupante Jesús, y sobre todo, ¿para qué partido tiene que ser mayor alerta? De entrada la tendencia, y ya se sabe que el suelo del Partido Popular es el más sólido, está muy bien cimentado, por lo tanto el riesgo de pérdida es más bajo que en otras opciones partidistas. La cuestión está en que también si se presupone que va a haber una extensión muy elevada y queda una composición, al mismo tiempo se está lanzando un mensaje indirectamente de movilización indirecta, porque si uno hace una lectura de que lo que fuese opción de las pasadas elecciones no va a salir, pues de alguna manera de la desmovilización inicial se puede pasar a la movilización, o sea, si se lanzan mensajes de muy elevada abstención puede darse el fenómeno contrario. Pero eso quizá también en un contexto diferente al que nos encontramos, porque no olvidemos que serían las terceras elecciones, el hastío de los españoles, el cansancio, la falta de confianza, la incredulidad, todo eso puede pesar más que la movilización a favor de nuestra opción de voto. La de Metroscopia tenía una batería de preguntas sobre, primero, claro, lógicamente se entiende que no es tanto el elector, el elector no se ha equivocado, votó lo que votó, porque soberanamente así se posiciona, pero ha sido el líder político, los líderes políticos los que no han sabido interpretar ese mensaje adecuadamente hacia la gobernabilidad. La cuestión está, los motivos, el culpable en concreto pues variará, porque lógicamente el votante o el potencial votante del Partido Popular considerará claramente que es Pedro Sánchez, lógicamente el votante o potencial votante de Podemos considerará en menor medida lo que sí es el tema de que se van desgastando mucho más las otras fuerzas políticas. Ciudadanos es comida por el Partido Popular potencialmente y lógicamente el PSOE tiene que descubrir dónde está su suelo, ha ido bajando progresivamente su suelo, si sigue bajando pues no creo que pueda perder muchos más votos, claro, 200, 300.000 votos sí que afecta a unos cuantos escaños. Antonio, vamos a empezar con vuestras lecturas. Sí, lo más relevante de las encuestas y más que de las encuestas de la calle, de la realidad, es que la abstención va a subir de una manera exponencial y eso sí que va a repercutir, puede repercutir en las mayorías que salgan de unas próximas elecciones. Quizá varíen bastante incluso esos porcentajes que nos mostraban las encuestas. De todas formas, con un suelo, como tú decías, sostenible del Partido Popular, si el Partido Popular es capaz de tomar decisiones sobre asuntos de estos que llegan a la generalidad de la gente y depura, por ejemplo, casos como el de Barberá o como ha hecho con el de Soria volviendo a la realidad o casos de esos que tienen muy fácil venta y lo vende bien. Y si además se produce una abstención alta, que siempre va a repercutir más en los partidos de izquierda que en la derecha, el PP puede subir bastante más de lo que las encuestas dicen. Esa es una cuestión, la ley don siempre le va a primar y aunque se mantenga en el nivel de votos que ahora mismo tiene, en el momento que suba la abstención, pues no solamente la ley don, sino que además en muchas provincias se reparten muy pocos escaños. Claro, por lo tanto, PP y PSOE, me imagino que seguirán siendo los dos partidos más votados, aunque el PSOE pueda perder bastante. Es decir, la abstención perjudicaría más a los partidos emergentes, favorecería a los tradicionales. En este aspecto siempre ha habido un poco de discusión. Es que hay una cuestión, por ejemplo, un voto más fácilmente desmovilizable, que es el voto joven, pues el voto joven se había centrado mucho, por ejemplo, había sido una parte importante del voto de Podemos. Y se lo llevaba más proporcionalmente Podemos que incluso Ciudadanos. El hecho de que ese voto se desmovilizara, pues lógicamente afectaría relativamente, que era lo que estaba indicando José María, que en última instancia la cuestión está en que luego los escaños se reparten proporcionalmente en función de cómo quedan los demás. Pero a mí no me extrañaría que tengamos unas terceras elecciones y el panorama no se haya clarificado. Subirá un poco uno, disminuirá los votos en el otro, pero el panorama quedará igual. ¿Por qué? Porque es que cada vez que nos levantamos, si no es una escandalera porque a Griñán le están pidiendo cuatro años de cárcel, es otra escandalera porque a la Rita Barberá no solamente le han pillado con el carrito de la ciudad, sino que además se niega a ceder en su escaño. Claro, es que es normal que los dos grandes partidos no puedan progresar y aunque los otros dos, me parece que Ciudadanos sí podemos, la verdad es que son partidos uno, un nido de grillos, que eso es lo que podemos, y Ciudadanos es un partido de guapos, yo no le veo a eso mayor sustancia, pero es que no me extraña que no terminen de consolidar el PP y el PSOE una remontada porque es que todos los días, es que no es una cosa ser la otra, y eso desmoraliza. Hay un problema insustancial y cercano, y es que yo creo que las elecciones vascas y las gallegas van a mediatizar las políticas que se van a tener que llevar a cabo por parte de los partidos, tanto en negociaciones como en su salida a la calle y en sus liderazgos, porque ahí va a haber mucho pescado que vender. Yo creo que esta encuesta se equivoca, yo creo que va a haber un resultado mucho mayor por parte del Partido Popular, y lo digo porque es evidente, el Partido Socialista tiene un gran problema, Sánchez tenía un problema en diciembre y ahora tiene muchos problemas, había un problema en diciembre que era ganar a la Rajoy, ganar al Partido Popular, y no lo consiguió, pero es que ahora tiene que ganar a los varones, a sus afiliados, a su junta directiva, a la ejecutiva, o sea, tiene tantos problemas que ahora mismo confianza hay poca realmente dentro del Partido Socialista. Yo tengo muchos amigos del PSOE y me dicen, si es que tenemos un lío tremendo, no sabemos quién es el que maneja o quién dirige el cotarro del Partido Socialista. Por lo tanto, yo creo que el PSOE, si los varones se están metiendo en esta historia, es porque tienen miedo a que bajen todavía mucho más votos o escaños el Partido Socialista. El partido de Podemos, el que baje Podemos, no la tiene la culpa que la juventud, como dice alguno de los líderes de Podemos, que la culpa la tiene la gente mayor que es la que vota al Pepe. La gente mayor votará al Pepe y la gente joven votará a Podemos como le dé la gana, pero lo real es que Podemos, en cuestión de un año escaso, se ha descubierto y no se puede prometer el oro y el moro. Hay que prometer trabajar, implicarse, luchar, unirse, etcétera. No decir, te voy a dar 600 euros todos los meses por ser de Podemos, o porque voy a llegar al gobierno y voy a ayudar a todo el mundo, o porque vengan los huelcón refugios, como tiene colgada la señora Carmena, el movimiento de Madrid, que ya es ridículo eso. Entonces, esa política de Podemos ya se ha visto claramente y por eso la gente joven no va a ir a votar, y si va, perfecto, pero la culpa de que haya extención no la tiene el Partido Popular o no la tiene el que haya terceras elecciones, la tiene que partidos que prometían el oro y el moro, repito, resulta que se han descubierto en un año que no es eso. Y Ciudadanos, como bien ha definido José María, es un partido de guaperas, pues está muy bien, está bien que sean todos muy guapos, pero no se puede acostar uno con Juanita y al mes siguiente con Pepita. Y eso en política se paga. Estamos en primera división. No, no creo, ahí vamos, la lectura, como siempre he dicho, de las encuestas es, según con el cristal que se mire, es cierto, como antes de haber dicho con anterioridad, que la abstención siempre ha perjudicado a los partidos de izquierda y ha beneficiado siempre a la derecha. No, no, lo que se ha dicho es que perjudica a los partidos nuevos y beneficia a los tradicionales, incluyendo el Partido Popular y el Partido Socialista. Pero con anterioridad siempre la abstención perjudica a los partidos de izquierda, es decir, a mayor participación, mayor posibilidad de que ganen los partidos que están en contra, bien del gobierno o los partidos de izquierda. Pero volviendo al tema de esto que estoy diciendo, dada la situación real en que nos encontramos, probablemente en las próximas elecciones, las próximas elecciones generales puedan ser una sorpresa, que en vez de que gane el Partido Popular, como estáis diciendo vosotros, se invierta el resultado. Yo he comparecido a las elecciones generales con el Partido Socialista. A nosotros se nos ha criticado, por activa y por pasiva, el pacto que hicimos con Ciudadanos. Se nos ha dicho, claramente, no os vamos a votar porque habéis pactado con Ciudadanos. Creo que todo ese voto que nosotros hemos perdido se va a recuperar otra vez la izquierda. Y estamos dando una muestra de seriedad, una muestra de responsabilidad. Es decir, no es no, no es decir no es no, una aleta no es no. Estamos dando soluciones, estamos dando criterios y estamos dando los motivos y las razones por las cuales estamos defendiendo el no. Nosotros no queremos un gobierno por gobernar, queremos hacer un gobierno con una política de progreso, una política del bienestar social y una política de recuperar otra vez esa situación que España en estos cuatro años ha perdido. Queremos recuperar la marca España, ¿sabéis? Y la marca España, este Partido Popular, en estos cuatro años, como tú anteriormente ha dicho José María, es un día sí, otro día también con un escándalo del Partido Popular. No podemos admitir que un partido que esté en el gobierno esté actuando de la manera que está actuando en el Parlamento con una actitud dictatorial, una actitud de total y absoluta incoherencia, lo que es peor, de desprecio a la mayoría parlamentaria. Ahí están los resultados. ¿Te desprecio por qué? Totalmente. Hay una mayoría parlamentaria, suelta su discurso, igual que lo suelta el señor Sánchez en el pleno. Con la diferencia animal. En un momento, se ha llevado la con presencia del pleno del ministro de Economía Guindos y la presidente, que es un tapón, que pone ahí el señor Rajoy, que lo ha puesto, ha dicho que no se lleva a pleno, se lleva a una comisión, a una comisión de economía. Así en todo ciclado, este señor dice, nosotros somos un gobierno en funciones, pero te vas a Europa, momento, pero te vas a Europa y responde. Y cuando te vas a un parlamento que tienes que dar, porque ahí está la esencia de la democracia, no eres capaz de responder a las preguntas que se hacen, por qué llegas a acuerdos en la comunidad con la Unión Europea cuando tú lo tienes que someter a la mayoría. Y el parlamento no está solamente para decretar leyes, el parlamento está para escuchar, debatir y efectivamente apoyar entre todos. Eso es lo que ha perdido el Partido Popular. El Partido Popular no puede seguir gobernando España por ese autoritarismo, por esa falta de democracia y lo que es peor, está atentando contra los principios más elementales de un Estado de Derecho. Vale, hombre. O sea que está fuera de la ley. Es un partido ilegal. Es un partido terrorista. Está ilegal porque está investigado. ¿Qué me estás contando, por el amor de Dios? No, no, perdona que te diga. Está investigado. Está investigado. El único partido... Está investigado. No olvidate el único partido. Nacho, el único partido que ha sido condenado por sentencia social firme por corrupto es el PSOE. ¿Te guste o no te guste lo demás? Está investigado. Olvidate de las sentencias. Así, por lo tanto, no me olvido. Olvidar un momentito. El Partido Socialista, para que tú sepas, porque tú también eres abogado, ¿sabes? Existe una resocialización. El Partido Socialista ya pagó la pena, que fue perder las elecciones, perder las elecciones, me explico, y cumplir, y el PP la multa, o sea, pero no, no, pero es que el Partido Popular está investigado y está sentado ahí. Y lo que debe de hacer el Partido Popular es ser consecuente con lo que está siendo la irresponsabilidad que tiene este gobierno. No se puede permitir que ahora un señor, los secretarios, los secretarios, tres secretarios del Partido Popular a nivel nacional estén los tres investigados. El propio presidente de gobierno también está investigado casi pronto a pasar. La señora, la secretaria, la secretaria del Partido Popular, la secretaria del Partido Popular, como presidente del Partido Popular, como presidente del Partido Popular, está investigado el Partido Popular. La secretaria del Partido Popular también está investigada como consecuencia de ahí. Y así sucesivamente. Lo que no podemos admitir y permitir es que la ley es para cumplir. La ley está para... Bueno, perdonadme que este no puede ser un enfrentamiento a dos. En medio segundo, pero yo te respeto todo lo que dices, no lo comparto, lo respeto. Pero al fin y al cabo, luego ponemos las urnas y la gente me trapa, pero es que vamos a el Partido Popular. Sí. ¿Qué es lo que yo dije el otro día? Al final, todo ese rollo que montáis de la corrupción, la rabatera, el otro, el otro, el caso Soria, todo este rollo, al final, eso ya políticamente hablando, y te lo repito, lo dije la semana pasada, políticamente hablando, ya no tiene el peso que tenía hace un año. Sí, esto no es cuestión de peso. Y penalmente, perdón un segundo, y penalmente tendrán que ir a la cárcel y que tenga que ir, pero ese rollo ya no vale. Peja de Ignacio, repito, vamos a dar palabra y voz también al resto de compañeros. No sé si Antonio estaba tomando notas. No, estaba tomando notas, pero es que es irrefutable lo que dicen los dos compañeros, cada uno en su nivel. Yo voy a tomar así, si me permitís un poco, a mí es que me sorprende un poco el planteamiento. Aparte que me has citado a mí, y has dicho que lo de Rita Barberá, pero también he hablado de Griñán, que le está pidiendo fiscal cuatro años de prisión. Pero están, pero están. Pero las dos cosas que están. Vamos a ver. Bueno, yo lo que veo, como espectador, que Sánchez ha sido incapaz de sentarse con Rajoy a ver qué políticas son las que hay que aplicar en un futuro. No las que se haya aplicado en el pasado, sino lo que vamos a hacer en el futuro. Hay dos partidos, digamos, vamos a titularlos como constitucionalistas, dos partidos que no han tenido tantas diferencias en sus políticas cuando han estado en el poder, y yo te lo digo a ti como espectador, vosotros estáis metidos en vuestros partidos y entonces a lo mejor es posible que veáis esto más a cara de perro, yo lo veo desde fuera. Ahora, las políticas de ajuste más virulentas que ha habido en España fueron la época de Felipe González, con unos tipos de interés que marcaba el Banco de España que eran impresionantes. Que eso es lo que corrigió después Aznar y eso es lo que consiguió que la economía, yo no soy aznarista, ni muchísimo menos, pero lo cierto es que los tipos de interés que tuvieron los tres gobiernos de Felipe González fueron bárbaros. O sea, que política de ajuste económica, por excelencia, en este país ha sido la del Partido Socialista. Esto no es verdad, José María. Bueno, espera un segundo. A ver, déjame, ahora me lo dice. Concluye, José María, por favor. Solamente. Entonces, yo no veo como espectador tantas diferencias, como no veo tantas diferencias entre el Partido Socialdemócrata alemán y el Partido Demócrata Cristiano Alemán. No lo veo. Y ellos se ponen de acuerdo. Sin embargo, aquí en España son incapaces dos partidos que no son tan divergentes. Y entonces, el planteamiento es que el Partido Popular, que es un partido corrupto, no puede gobernar. Yo es que estoy de acuerdo con el asunto, pero también estoy de acuerdo que el Partido Socialista tampoco es aquí algo que pueda, en fin, ser destacado por su nitidez, por su limpieza. Sin embargo, sí se plantea la posibilidad de poder gobernar con el resto de la izquierda, una izquierda que, por ejemplo, Podemos, que es un partido de izquierda, y además, a poco a poco va a ser incluso mayoritario, que te está diciendo que el País Vasco, Cataluña y Galicia tienen derecho a pronunciarse mediante un referéndum, donde el principal apoyo que tiene Podemos en Cataluña, que es Ada Colau y la alcaldía de Barcelona, está porque se plantea un referéndum. ¿Cómo puede ser que se plantee negociar con estos señores y, sin embargo, se les cierre la puerta al Partido Popular, con todo lo que se pueda decir del Partido Popular, cuando tú coincidencias con el Partido Popular? Y eso lo digo porque es que en Europa no hay grandes diferencias en ninguno de los dos grandes bloques de izquierda y derecha. No hay grandes diferencias. Y más, sobre todo, y me gustaría ver tu respuesta, las políticas de ajuste en el gobierno de Felipe González fueron brutales. Me sorprende, José María, que digas esto, porque España, en la situación que veníamos, veníamos de una época de 40 años, de 40 años de vivir, vamos, no estábamos ni en tercera regional. Me explico. Tuvo que hacer una reorganización económica y territorial. No solamente el Partido Popular, todos los partidos políticos. Hubo un esfuerzo de todos los partidos. Hubo ese consenso para volver a conseguir. Cuando entramos en la Comunidad Europea, nosotros no tuvimos la suerte que tuvimos ganar. Porque nosotros, sin el Partido Socialista, lo único que hizo fue llevar a cabo una intervención de muchísimas empresas. Por el contrario, el Partido Popular lo que hizo es que desguazó las empresas estatales, con el INI, con Iberia, con todos. Las privatizó. De ahí sacó el dinero para pagar los temas de los intereses. ¿Quién ha financiado los bancos? ¿Quién los ha financiado? El Partido Socialista nunca los ha financiado. ¿Quién ha cubierto a los bancos? El Partido Popular. Nunca el Partido Socialista. Y con respecto a lo que estás diciendo tú, con respecto al tema de si los partidos son corruptos o no son corruptos, voy a repetir, olvidemos de los ventiladores. Vámonos a la realidad. El Partido Socialista no puede gobernar, no puede asentarse a negociar con el Partido Popular por tres motivos. Primero, por coherencia. Segundo, por ideología. Y tercero, porque ha sido el partido que ha desguazado la estabilidad. No podemos asentarnos a negociar con ellos, a pesar de que el Partido Socialista va en contra de cualquier veto. Porque la democracia lo que intenta es aunar, es consensuar, es dialogar. Pero el Partido Popular ha demostrado en todo este periodo de tiempo de un año que ha sido incapaz de llevar nada al Parlamento. Porque estamos en una democracia parlamentaria de llevar nada para asentarse con el resto de las fuerzas y conseguir esa mayoría que necesita en el Parlamento. Si solamente, solamente, solamente se consiguió ese apoyo con el tema de la conformación de la mesa. Vamos terminando, por favor, que tenemos que hacer una pausa, Jesús. Sí, el problema del discurso partidista en muchas ocasiones son las generalizaciones. Lógicamente un Partido Popular, si tiene 800.000 afiliados, lógicamente no creo que 800.000 personas tengan sombra de dudas sobre su honarabilidad. Es cierto que hoy por hoy la cúpula es poco agradable de hacerse una foto, una foto tóxica de alguna manera. También sobre política pública, una cuestión que ha sido un error, porque luego la ha afectado a la sociedad, de una decisión que tomó muy concreta y era cómo se repartían los ajustes económicos, dejándole la parte fea a las comunidades autónomas, que son las que de verdad prestan los servicios que los ciudadanos disfrutan. Y eso lo afecta igual a Castilla-La Mancha con diferentes gobiernos, como a Castilla-León con un gobierno del Partido Popular y así sucesivamente, porque los ajustes se han hecho en las políticas que a la gente le solucionaban la existencia. Mientras que el gobierno de la nación se ha reservado el no hacerse ajustes, el no hacerse recortes para políticas que, lógicamente, algunas de ellas son cuestionables. Ahora vemos, por ejemplo, el error de tomar la decisión de apoyar de esa manera al sector financiero. Pues, lógicamente, es un dinero invertido, pero algunos ámbitos también de la actividad económica, donde se viola un principio. Si haces mal tu juicio empresarial, pues, lógicamente, tienes que cerrar el negocio. Y, sin embargo, dependiendo de quién se le rescata, y otros muchos, votantes del PSOE, votantes de nada, votantes del Partido Popular, cotidianamente han cerrado sus tiendas, carnicerías, pescaderías, pequeñas empresas. Señores, tenemos que hacer una pausa para irnos a publicidad. Todavía nos queda la mitad del programa para seguir analizando temas. Nos iremos a Cataluña, por cierto. No hemos hablado de ello, pero cuestiones autonómicas ahora van a tener mucha relevancia en las decisiones que se tomen a nivel electoral. Y, por supuesto, sí tenemos que concurrir de nuevo a unas terceras elecciones. Y ese intenso apartado que nos queda por delante con respecto a tribunales y dimisiones, han sido varias las que se han producido en los últimos días. Hablamos de todo esto en unos segundos.